Música Estando lejos, tan lejos de mi yata siento Profunda nostalgia, lágrimas corren surcando la distancia libre Viva mi cochabamba hermosa como siempre Nevada en las alturas, pensamiento y vida, aliento y acteño Ese valle lindo donde yo crecí, que aprendí a soñar como tú y los demás Consumiendo chicha, chapaco, carapiña, sacando piedras y cerros de ocupiña Tiempos dorados que no quiero olvidar, fríecito en la mañana Tomando mi linaza en la cancha, comprando mi ropita en la pampa Comprando las verduras con mi mamá Así es, así es la vida aquí en Cochabamba Y a tu inspiración racial, era trasera Conservando las raíces, pueblo sediento de paz en el gobierno Igualdad social para poder chupar y poderle expresar Sin tener que bloquear Sin tener que bloquear Sin tener que bloquear Dame una noche, un día, dos más Para continuar aquí en la yacta Chicha, garapiña y mi cholita Chicha, garapiña y rayo elita Dame una noche, un día, dos más Para continuar aquí en la yacta Chicha, garapiña y mi cholita Chicha, garapiña y rayo elita Más, más, dame mucho más Dame una chicha si quieres que te siga Mentiras, intrigas, basta de política Dejemos vivir tranquila a Bolivia Señor presidente, póngase las pilas Ya basta que Bolivia sea tercer mundista Basta que Bolivia no vaya a los mundiales Basta que Bolivia no gane en las finales Basta que Bolivia no tenga ni un artista Basta que Bolivia no salga en las noticias Basta que Bolivia sea tercer mundista Basta, en este momento vamos a unir en esta lírica A todos los bolivianos Basta de rivalidades, basta de guerra Basta de matanzas, basta de grupos El hip hop es una sola nación Vamos a unir a la nación en este momento Mene Dame una noche, un día, dos más Para continuar aquí en la llaca Chicha garapiña y mi cholita Chicha garapiña y rayo elita Estando lejos, tan lejos de mi llaca Siento profunda nostalgia Lágrimas corren surcando la distancia Libre Viva mi cochabamba Hermosa, hermosa como siempre Nevada en las alturas Pensamiento y vida Aliento le acqueña Ese valle lindo donde yo crecí Que aprendí a soñar Que aprendí a soñar como tú y los demás Consumiendo chicha, chapaco, gara Chicha garapiña, sacando piedra hacia el cerro de cutiña Tiempo dorados que no quiero olvidar Fríecito en la mañana Tomando mi linaza en la cancha Comprando mi ropita en la bamba Comprando las verduras con mi mamá Así es, así es la vida aquí en Cochabamba La inspiración racial Era trasera Conservando las raíces Pueblo sediento de paz En el gobierno Igualdad social Para poder chupar Y poderle expresar Sin tener que bloquear Dame una noche, un día, dos más Para continuar aquí en la yacta Chicha garapiña y mi cholita Chicha garapiña y rayo elita Dame una noche, un día, dos más Para continuar aquí en la yacta Chicha garapiña y mi cholita Chicha garapiña y rayo elita Manny, rapeando en la lejanía pa' la casa La yacta, Bolivia Bolivia Chicha garapiña y rayo elita Manny, rapeando en la lejanía pa' la casa Manny, rapeando en la lejanía pa' la casa